Compañeros y compañeras universitarias, mañana le esperamos a la marcha por la defensa de la constitución política, el estado social de derecho y la defensa de las universidades públicas en el marco de la propuesta del proyecto de ley de empleo público. Mañana es un día importante, tenemos que salir a defender nuestra democracia, evidenciar que es el pueblo de Costa Rica el que decide si este proyecto avanza. Todos los sectores tenemos que estar unidos en contra de este proyecto de ley. La ley de empleo público destruye las instituciones que dan atención a las necesidades fundamentales de la población costarricense, entre ellas a la caja costarricense de seguro social y a las universidades públicas. Por la defensa de la educación pública costarricense, un pilar de nuestro estado social de derecho, un mecanismo de ascenso social. Se quedó demostrado durante la pandemia que las personas con educación soportan mejor los embates coyuntulares y estructurales de la economía y de las crisis económicas. La ley de empleo público no es una buena ley para corregir los problemas económicos ni fiscales que tiene el país que demandan soluciones estructurales en las finanzas públicas. Comunidad Universitaria, la lucha por la defensa de la institucionalidad pública nos convoca mañana sábado 13 de marzo, 9 de la mañana, Estatua de León Cortés. Porque creemos en la universidad pública, salgamos a defenderla. Mañana debemos hacernos presentes para que la sociedad costarricense tome conciencia del ataque que están sufriendo las instituciones públicas en este país. Este sábado es por la defensa del Estado Social de Derecho de los y las costarricenses. Compañeros y compañeras, lo que nos espera es un gran reto, pero juntos lo podemos lograr. Vamos mañana todos unidos a la marcha. Seguimos en la lucha. Únete mañana del Estatua de León Cortés al Parque Central, 9 de la mañana. No hay más allá. Lucha justa, lucha colectiva, defensa del Estado Social de Derecho. No faltes. Compañeros y compañeras, apoyemos la marcha el día de mañana 13 de marzo para vender nuestros derechos. Nos vemos.